Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum Bum, bum, bachanga, bum, bum Pum, 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 machanga Pum, pum, pum Señores voy a enseñarle cómo se baila este ritmo Oirán cómo suena el cuiro y aprenderán la machanga Pum, 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 machanga Pum, 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 pum Pum, 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 machanga Pum, pum, pum Algunas se venden caro y dicen que es una ganga Pero lo que no es muy raro es verla bailar la pasión Pum, 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 pañanga Pum, 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 pum Pum, 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 pum La tremenda María Luisa quiso un día echar un pie Mas su marido José le disparó una paliza Pum, 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 pum Pum, 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 machanga Pum, pum, pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Gracias por ver el video.